Que alegres son las fiestas vaqueras Que alegres son estos bacanales Que alegres son las fiestas vaqueras Las de pueblo son las más bonitas Le botas y sombrero que buenas Que bellas se ven las señoritas Que alegres son las fiestas vaqueras Que alegres son estas cabitas Cuidado que no andan con chocheras Que alegres que es mi nicarabuita Que alegres son las fiestas vaqueras Que alegres son estos bacanales Así somos en cada barrera Que chinamos en las patronales Que alegres son las fiestas vaqueras Que alegres son estos bacanales Así somos en cada barrera Que chinamos en las patronales Que alegres son las fiestas vaqueras Que alegres son estos bacanales Así somos en cada barrera Que chinamos en las patronales Y alegre con las fiestas vaqueras, y alegre con estos bacananes Así somos en cada barrera, nos chinamos en las patronales Y alegre con las fiestas vaqueras, y alegre con estos bacanales Y nos vemos cabrón